Bienvenidos a abertutoriales.com En esta ocasión vamos a continuar con un videotutorial que habíamos comenzado utilizando los botones y las cajas de texto para implementar una calculadora En este videotutorial vamos a codificar lo que serían los botones y las cajas de texto para que hagan su cometido Así que vamos allá Bueno, tenemos abierto nuestro proyecto de ver tutoriales la calculadora, podemos verlo aquí, haciendo doble clic y vemos que tenemos el formulario de calculadora Recordaros que para poder continuar con este videotutorial podéis descargaros este proyecto desde la página de vertutoriales.com Así que vamos allá Bueno, nos dejamos ya con el panel completamente montado Nos faltaría un simple botón de borrado Vamos a insertarlo ahora Aquí, vamos a ponerlo Aquí mismo Que sea cmd borrar Y vamos a cambiarle el caption Y vamos a poner aquí borrar ¿Vale? Bueno Para empezar vamos a codificar Este primer botón si queremos Que lo acabamos de poner El botón de borrar Y vamos a decirle que cuando lo pulsemos Se nos ponga La caja de texto TXT resultado Con un cero Vamos a ver ¿Cómo se haría? Bueno La manera más rápida sería haciendo doble clic sobre el botón Fijarse Y se nos abriría El editor para programar Aquí tendríamos En esta parte izquierda del editor Todos los objetos que tenemos ahora mismo Dentro del formulario En el cual estamos Y aquí a la derecha tenemos los eventos ¿Vale? Pues bueno En este caso sería el evento clic Que es cuando hacemos clic sobre el botón Son diferentes eventos que puede tener este botón El más típico pues el clic Que es cuando lo pulsamos Vamos a insertar el código Y sería pues Bueno Como hemos dicho sería TXT Resultado Punto Text ¿Vale? Al poner el punto nos salen las propiedades De este objeto Y Según vamos escribiendo Por ejemplo Text O sea Escribimos la T y la E Ya nos sale Hay una ayuda contextual Que simplemente pulsando La tecla tabular ¡Wop! Ya nos escribiría directamente La propiedad ¿Vale? Ahora lo único que tendríamos que igualarlo Es a Cero Cerrar esto Vamos a mover otra vez aquí A la parte visual Pero vamos a ejecutarlo Para que veáis lo que acabamos de hacer Nosotros ahora mismo aquí en la calculadora Podemos escribir Lo que queramos ¿Vale? Y si le damos aquí a borrar Ya no nos pone a cero Vamos a seguir Implementando Vamos a ver Ya tenemos la tecla de borrar Ahora lo que nos hace falta también es Pasarle los números Aquí a la caja de texto ¿Cómo? Bueno pues Vamos a pulsar Con doble clic Aquí en alguno de los botones Da igual en el que pulsemos Porque al pulsar Fijarse Nos sale CMD número Que es el nombre De nuestro objeto Con el evento clic Y nos sale El parámetro Index Que es el índice De nuestra matriz Entonces Da igual en el que pulsemos Porque siempre nos va a salir Este ¿Para qué hemos utilizado el índice? Bueno pues fijarse Podemos utilizar El índice O el caption Para ir acumulando Los números dentro De la caja de texto ¿Cómo sería eso? Bueno pues sería TXT Resultado Punto Text Es igual A TXT Resultado Punto Text Con cadernos Con el Aspersand Y ponemos CMD Número De Como tiene que pasarle El parámetro del índice Ponemos aquí el index Punto Y ponemos Captión ¿De acuerdo? Entonces Cada vez que pulsemos Un botón Hagamos clic en él Pues Va a meterse En resultado Punto TXT Pues lo que tengamos En resultado Punto Text Más el caption Del botón que hayamos pulsado Vamos a verlo Tenemos el 0 Bueno pues si pulsamos el 9 Aparece el 9 Si pulsamos el 8 9, 8, 9 Tal, tal Y todos así Con todos los números Si pulsamos el borrar Pues volvemos a empezar ¿Vale? Por ahí Pues vamos a seguir Implementando Botones ¿Vale? De todas maneras Si habéis fijado El 0 se nos pone delante Bueno pues Una solución sería Preguntando Si TXT Resultado Punto Text Es igual A 0 ¿Vale? Que sería la primera vez O que acabamos de borrar Entonces TXT Resultado Punto Text Es igual A CMD Número De index Punto Caption Si no Pues que haga Lo que ya Hayamos programado De esta manera Cuando pulsemos el botón Si la caja de texto Contiene un 0 Pues simplemente va a añadir El número que pulsamos Si no Pues mostraría Lo que ya habíamos puesto Más El número pulsado ¿Vale? Y fijarse Bueno pues Como es el 0 Si pulsamos un 9 Pero ya A los siguientes No habría problema ¿Vale? Borramos otra vez Si pulsamos el 1 Pues aparecería el 1 ¿Vale? Vamos a seguir Implementando Ya podemos poner los números Y borrar ¿Vale? Ya tenemos controlado esto Vamos a Sumar ahora ¿Cómo? Bueno pues para sumar Necesitaríamos una variable auxiliar Que guardara el número anterior Vamos a código Y vamos a crear Aquí arriba La parte de declaraciones Si os fijáis Lo pone directamente Una variable Que sea Memoria De tipo doble Ahí va Doble Y le ponemos La primera Mayúscula ¿Vale? Así designamos Que es doble Y El nombre de la variable ¿Para qué? Nosotros vamos a pulsar Los números Pero a continuación Cuando pulsemos Algunas de las operaciones De suma o resta Deberá de Borrarse esto Para volver a meter El número Por lo tanto Debe de quedarse Guardada La cantidad Que hayamos introducido Con anterioridad Y Luego al darle igual Utilizar La variable Que utilizamos De memoria Junto con la nueva Que acabamos Introducido La segunda ¿Vale?